Hola amigos que tal como están? Bienvenidos a este nuevo video Como inició Pesca y Aventura? Como inició este canal? De eso voy a tratar este video, les voy a contar la historia De como inició el canal de Pesca y Aventura Espero que les guste, pues se vienen muchas sorpresas Y quédense hasta el final amigos, les voy a mostrar algo que nos hace muy felices Que estamos muy contentos y pues Será una sorpresa ahí Y pues hasta el final amigos del video, yo les voy a estar mostrando Algo que nos hace muy felices Y bueno pues este video va a tratar de la historia De como inició este canal Por acá tengo algo que es una reliquia El arpón El arpón Con el que inició este canal Aquí está el arpón del chencho, todavía lo conservo Por ahí estaba Arrimado podríamos decir Así que por acá está tu arpón mira viejo Con el que iniciamos este canal Me voy a ir a buscar un lugar más tranquilo amigos Estoy acá en mi casa pero hay mucho ruido por todos lados Así que Espero que les guste este video, no olviden amigos Suscríbanse a este canal Activen la campanita de suscripción si es primera vez que nos ven Así que en este momento yo voy a contarles La historia de como inició el canal Pesca y Aventura Espero que les guste, no se lo pierdan Bueno amigos ya estoy acá en un lugar mucho más relajado Mucho más silencio Y pues acá les contaré La historia de como inició el canal Pesca y Aventura Así que empezamos Amigos el canal inició en el año 2019 En febrero subimos el primer video A este canal Y la idea pues se me vino a la cabeza a mi En el año 2018 A finales Finales del año 2018 Tuve la idea de crear este canal De Pesca y Aventura En ese tiempo no había mucho contenido de pesca en Youtube Ya había algunos canales bastante grandes Que voy a mencionar algunos de los que yo recuerdo de esa época Estaba un canal mexicano De un señor que se llama Jesús Reyes Viramontes Pesca con Chuy Seguramente algunos lo conocen acá Él se dedica a la pesca de tilapia con atarraya Ya estaba un canal muy muy grande en ese tiempo También estaba un canal peruano Del buen amigo Andrés Anmol Seguramente algunos lo conocerán Y estaba un canal argentino pesca urbana Entonces eran algunos de los canales grandes de aquella época Estaba también el señor Bass Fishing Ahora que lo recuerdo Que ya eran canales grandes en aquella época del 2019 Y pues como surgió la idea amigos A finales de 2018 Allá por diciembre Pasaron tres días en los que yo estuve ideando Teniendo ideas para hacer este canal Y pues yo quería traer algo que fuera totalmente diferente a Youtube Una pesca que fuera muy diferente a los otros canales La cual fue la pesca nocturna con arpón Que ustedes pudieron empezar a ver en el canal Como inició Fue con pesca con arpón nocturna Yo quería traer un contenido que fuera totalmente diferente Y pues pasaron tres días y tres noches En las que yo no dormía Pensando como hacer estos videos Porque cuando uno va a empezar a hacer algo que no existe Pues tiene que tener muchas ideas Tiene que analizar bien Porque yo tampoco podía venir y ver otro canal Y decir ellos lo hacen así Porque como dije yo quería traer una pesca que no existiera en Youtube Que nunca se había visto En ese tiempo recuerdo que si uno buscaba pesca con arpón en Youtube Aparecían como dos videos en español De dos minutos, de un minuto En los cuales solo alguien era mostrando todo lo que había pescado Y había una pesca en inglés En el canal de Discovery Channel De una mujer pescando con arpón Eso es lo que recuerdo Como tres videos aparecían de pesca con arpón Bueno entonces yo tuve la idea de Dije vamos a crear un canal de Youtube de pesca con arpón Pesca nocturna Y yo quiero grabar a algunos pescadores pescando Y comentar la pesca Quiero transmitirles a ustedes la emoción que se siente Al andar pescando con arpón Y pues esa fue la idea Pero entonces venía el otro problema Como los voy a grabar Dije yo Porque en estos lugares Y en el río donde iniciamos a hacer pesca Se llama río Mopan Lo tenemos por acá abajo de donde estamos Un hermoso río donde iniciamos este canal Río Mopan Dije yo Como vamos a hacer esta pesca Porque la pesca nocturna El arponero se mete a pescar al río Pero no se está en un solo lugar Avanza uno a veces un kilómetro Dos kilómetros río arriba Entonces dije yo Como los vamos a seguir Porque se podía hacer en un cayuco Se podía hacer de muchas maneras Pero a veces los cayucos No los puede meter uno A los lugares donde se van a estas pescas Entonces se me vino a la cabeza La idea de usar un flotador o un tubo En este momento les estoy poniendo ahí Las imágenes del flotador que usamos Desde el año 2019 amigos Tengo a este amigo En el que he andado sentado En muchos ríos grabando las pescas Y fue así como se me vino a la cabeza La idea de un flotador Lo puedo meter en cualquier lugar Me subo en él Y les voy grabando a los muchachos Y esa fue una de las ideas Que tuve para grabar Que en los primeros videos del canal Si ustedes los van a ver Ahí podrán ver que andaba montado En un flotador Quiero mostrarles algo En este momento también por acá Por acá tengo amigos El teléfono con el que iniciamos este canal Así que hacer contenido en este tiempo Es muy muy sencillo Con cualquier dispositivo Que ya grabe decente Se puede crear un canal Este teléfono es el Samsung Galaxy S8 Plus Lo tenía en aquella época Con este iniciamos el canal amigos Y la verdad Nos resultó ser un teléfono Tan pero tan bueno Porque Hasta la actualidad Todavía funciona Así que muy recomendado Este teléfono Para el que quiera grabar de noche Les digo que es un teléfono Muy bueno A nosotros nos funcionó muy bien Para grabar en aquella época Y pues este es el teléfono Con el que iniciamos a grabar Después de que ya tenía la idea Yo de crear este canal de pesca Era pesca pues como les digo Nocturna Videos que fueran únicos Que no se hubieran visto en YouTube Se me vino La otra Pues Otro tema De con quienes voy a pescar Yo tengo amigos acá En este lugar Donde yo vivo Muchos amigos Que Que Les gusta la pesca Pero recuerdo que Rápidamente me acordé De Chencho amigos Chencho En esos días Acaba de salir De algunos problemas Que había tenido Estaba bastante mal Y Acababa de abrir una barbería Entonces vine yo Me fui para su barbería Y le comenté Chencho Fíjate que tengo esta idea Quiero crear un canal de YouTube Quiero hacer videos de pesca A vos te encanta arponear Y yo quiero grabar videos Comentando la pesca Y pues Este Mirá no hay de este contenido en YouTube Nosotros vamos a ser los primeros Que vamos a hacer Y Le cambió la cara al Chencho Yo recuerdo muy bien No sé si te acordaba viejo Cuando estabas en En tu barbería Esa vez Le cambió el rostro Le cambió el semblante Y me dijo Está bueno démole Este Al principio le mostré el arpón Con el que iniciamos a hacer videos Con él Y pues Emocionadísimo el Chencho amigos Fue la primera persona Que se me vino a la cabeza Para Para crear los videos Y Nos fuimos al río una noche No teníamos ni trajes de buzo Nada nada Y en boxer Se metió a pescar el viejo Por ahí vamos a Llegar el último El primer video Que subimos al canal En boxer andaba Y yo lo anduve grabando En esa ocasión Cuando él pescó Pescó algunas tilapias Y pues así inició el canal Simple El Chencho fue la La persona que a mí Se me ocurrió Para Para hacer estos videos En el sexto video En el sexto video del canal Se incorporó El amigo Osman A este canal amigos Nunca nos presentamos Diciendo vamos a hacer videos De pesca con arpón Vamos a A subir videos De tal y tal Únicamente fuimos apareciendo En Youtube Ustedes nos empezaron a identificar Les empezó a gustar el contenido Pero yo nunca dije Vamos a hacer tal y tal video Para Para el canal Fue así que nos fuimos presentando Pues muchas personas Siempre a veces nos preguntan De que país somos Somos guatemaltecos Somos del norte de Guatemala Estamos en el departamento De Petén De un municipio Llamado Melchor de Mencos Frontera con el país vecino Belice Así que Lo vuelvo a decir Porque siempre vienen Muchas personas nuevas Que no nos identifican Y pues ahí les dejo ya Ese dato En el sexto video Se incorporó Osman Empezamos a hacer Ya las pescas con arpón Pescando con arpón Pescando con arpón Pescando con arpón Muchos de ustedes Llegaban a comentarnos Y nos decían Este Pesquen con caña Pesquen con señuelos Aprendan otras técnicas No solo hay pesca con arpón Y Recuerdo que Ya se nos vino a la cabeza La idea de empezar A pescar con caña Aunque les voy a decir algo amigos La pesca con caña En este canal Casi no No les gusta No es muy Muy vista Les gustan más Las técnicas tradicionales Ya sea pesca con Línea de mano Pesca con Carnada viva Pesca con Con cualquier otra forma Que sea tradicional Pero la pesca con caña Podríamos decir Que es una de las pescas Más comunes A nivel mundial En cambio Las técnicas de pesca Que hacemos acá Pues muchas veces No son vistas En todos los lugares Y poco a poco El canal fue creciendo Ahí pues Como ustedes han ido Viendo Ya somos más de 300 mil personas En este canal Con su apoyo Queremos llegar Al medio millón Este año Está bastante difícil Amigos Que lleguemos a tener Medio millón De suscriptores Pero tengo fe Suscríbanse amigos Ya que más del 80% De las personas Que ven los videos No se suscriben al canal Solamente los ven Y pues Dejan Este De lado el video O el canal Y pues Suscríbanse Y activen la campanita Con la campanita Les notifica Cada vez que subimos videos Y pues Pues así amigos Más o menos Les cuento así Breve breve Cómo fue que inició Este canal Allá en 2018 Cómo tuvo estas ideas Para crearlo Este Pues actualmente Han salido Un montón de canales Con el nombre de nosotros Algo que los recomiendo A A las personas Que quieran hacer Un canal nuevo Pues Intenten Tener un poco De originalidad Escojan un nombre Que sea pues Original Ya que pues Porque algo le funcionó A ciertas personas No quiere decir Que las otras personas Pueden ir a replicar Lo mismo Si no Pueden seguir haciendo Obviamente Cualquiera puede subir Sus videos de pesca Pero de manera Original Trayendo Pues Un formato diferente Podríamos decir De una forma De comentar Diferente Pero Pues A nosotros Esto fue lo que nos funcionó Montado sobre un flotador A lo largo De estos tres años Amigos Para mí Ha sido una satisfacción Muy grande Que este canal Haya llegado A tantas personas Muchísimas personas Me escriben diariamente Yo sé que no puedo Contestar a la mayoría Que nos dicen Que este canal Pues les ha cambiado La vida Incluso amigos Matrimonios Que me han escrito Que han estado A punto de divorciarse Y que descubrieron Este canal Y los unió más Cosas que a mí La verdad Este digo yo Me llenan La verdad Son cosas que uno No se las imagina Pues a veces uno Anda grabando Y no No mira más allá De un video Pero muchas personas Les ayuda muchísimo Personas con ansiedad Que cuando ven los videos Dicen que Son momentos Únicos para ellos Y la pasan bastante bien A mí eso me llena De mucha satisfacción Y pues quiero agradecer Grandemente a mi papá Una de las personas Que más ha apoyado Este canal Este Pues él está siempre Con sus oraciones En este canal Apoyando De una manera muy grande Pues las oraciones Son las que mantienen A flote el canal Para mí Y pues creo que Mi papá ha sido Una pieza muy grande Primeramente Dios A Dios le dejo Todo Pero mi papá también Que me ha dado Un apoyo muy grande Y ha sido Una de las piezas Fundamentales En este canal A todos ustedes Que diariamente Están viendo los videos Que comentan Que se suscriben Sé que hay muchísima Crítica siempre La crítica siempre Va a estar En estos canales Cuando uno Tiene la idea De hacer algo Pues tiene que venir Con la mentalidad Que va a haber Muchas personas Que nos van a estar criticando Siempre nos van a estar diciendo Que no les gusta esto Que no les gusta lo otro Que haces esto mal Que haces esto bien Como sea Pero pues al final La crítica es parte De Podríamos decir Del éxito Siempre va a haber Personas Criticándonos Hablando mal Diciendo cualquier Barbaridad de cosas Pero es algo normal Cuando iniciamos este canal Al mes de haber iniciado Creo que inició También el amigo Gilmer De Pesca, Cocina y Más Un canal que se ha hecho Muy grande Muy popular Este Recuerdo que lo miré Creo que en marzo Del 2019 Él empezó a hacer Sus primeros videos Este Un canal que se fue Muy muy arriba Con muy buen contenido Ya estuvo con nosotros En Guatemala Pescando También Este Un canal que empecé A ver en esas épocas Fue los amigos De la pesca Colombianos Un saludo para Luigi Y Edison Dos hermanos Amigos Que si ustedes no han visto Ese canal colombiano Se los recomendamos muchísimo Son extremadamente Buenos sus videos Una pesca Bastante Bastante Este Diferente A como se hace Aquí en Guatemala Pero es un canal Muy recomendado Tenemos ideas De ir a Colombia Más adelante Y pues si se nos da La posibilidad de ir Pues iremos Así que actualmente Pues nos quedamos Sin el amigo Chencho El amigo Chencho Tuvo que emigrar Para Estados Unidos Fue muy bonito Los tres años Que compartimos con Chencho Grabando estos videos La verdad La pasamos de maravilla Pero pues Por circunstancias Ajenas al canal Y otras cosas Pues el tuvo que emigrar Y pues Tenemos Y siempre vamos a tener Gratos y bellos recuerdos Del amigo Chencho Acá en Guatemala Este Para el que no lo sepa Pues el está en Estados Unidos Pero yo sé que ya La mayoría lo sabe Pescando Con El tío Milo El buen Milo Este Ahí puede encontrar su canal En Youtube Pescando con Milo Pues ahí está actualmente Pues siempre le decíamos Lo mejor al Chencho Con él inicié este canal Amigos A él fue la primera persona A la que le comenté La idea de pescar Y pues Hacer estas pescas Y Le decíamos lo mejor Éxitos viejo Ahí siempre dale con todo Que la vida te sonría De la mejor manera Siempre Son mis mejores deseos Y pues Amigos seguramente Se me olvidan Muchísimas otras cosas Hay tantas cosas Que contar Pero más o menos Quería comentarles Ahí como inició este canal Pues inició en 2019 Más o menos Traerles las ideas De Que se me vinieron a mí En aquel momento Pues actualmente Seguimos Trayéndoles el contenido Que podamos Estamos En el canal Pues Osman El amigo Elder Que ya está incorporado Al canal Que vamos a estar Trayéndoles las pescas Que siempre Les hemos traído Y Espero que ustedes Sigan disfrutando De la aventura ¿Qué era lo que les queríamos Mostrar de último? Pues amigos Como ustedes pueden ver Les dejo estas imágenes Ya tenemos nuestra Primera lancha Amigos Por fin nos decidimos A comprar una lancha Es una pequeña lanchita Para usar acá En nuestros ríos De 12 pies Así que ahí A los que son pescadores Y sepan de lanchas De motores Denos sus recomendaciones Ahí pueden ver las imágenes Esta es la primera lancha Que adquirimos De 12 pies Como les digo Pues ahí recomiéndonos Nos han estado recomendando Muchos motores Pero Ahí ustedes la pueden ver Está muy bonita Hace mucho tiempo Nos habían dicho Que ya nos Teníamos que Hacer de una lancha Y pues por fin salió Una buena oferta Adquirimos esta lanchita Y pues va a ser La lancha de pesca Y aventura La vamos a pintar De otro color Le vamos a poner Los logotipos Y ahí pueden ver No sé Qué motor nos recomiendan Motor 6 Motor 15 Ahí ustedes Denos ideas Para qué motor Comprar De qué marcas Creen que son buenas Y esta es la lancha Que tenemos actualmente Para pesca y aventura No habíamos comprado Lancha amigos Porque siempre Donde vamos a pescar Lejos Las lanchas Que se requieren Para pescar En esos lugares Las conseguimos En el momento Amigos que nos prestan Lanchas para ir a pescar El motor Y todo Pero ahora Ya queríamos tener Nuestra propia lancha Y pues Esta ya salió Con su carretón Para transportarla Para cualquier lugar Así que amigos Yo Me despido Por acá En este video La idea De pesca y aventura Y todo lo que Quería comentarles Seguramente Se me escapan Muchísimas otras cosas Seguramente Me olvidé De muchas otras cosas Pero Pues Por ahí les dejé Algunos De las cosas Que yo recordé De como inició Este canal Espero que les guste Este video No fue de pesca Pero pues Algunas personas Que tenían La inquietud De saber Como inició Este canal Había comentado Algo en En La comunidad De youtube Algunas preguntas Que Que nos hicieron Y por acá Voy a leer Algunas de las preguntas Que nos hicieron Nos dice aquí Un amigo Antes de grabar Ustedes ya salían A pescar Así tan a menudo Como lo hacen ahora Osman Elder y a Thierry Espero que nunca Dejen de subir videos Esperamos amigos Nos está haciendo ruido Una motosierra Por allá abajo Bueno espero que no se escuche Mucho pero si nos está Haciendo bastante ruido Y buscamos el lugar Menos ruidoso amigos Y alguien se pone a cortar Un árbol seguramente Y se está viendo Bastante el ruido Bueno nos pregunta Si antes salíamos a pescar Así como lo hacemos A menudo Si salíamos a pescar amigos Yo he pescado Desde que soy niño Elder Con Elder Incluso compartimos también Pesca desde que Estábamos niños Con Osman también No lo hacemos Como lo hacemos Ahora en el canal Pues obviamente Hoy Ya gracias al canal Y hacer videos Pues salimos más Pero Cuando éramos niños Y desde lo que fuimos creciendo Siempre salimos de pesca Tal vez unas dos Tres veces al mes Pero siempre Siempre hemos pescado Desde que somos niños Yo nunca he sido Así un pescador Que se diga Wow Ese sabe pescar Pero si me gusta amigos Yo siempre Con Osman Desde que era niño Lo acompañé a pescar Los acompañábamos Siempre a pescar A toda clase de pesca Que hacíamos Con arpón Con atarraya Y con cuerda Vamos a ver Si nos hicieron Alguna otra pregunta Dicen cuando pescarán En México Algún día Vamos a ir a México amigos Pues no sabemos ahora Pero algún día Vamos a ir a México Aquí nos había preguntado El amigo Jorge Lomeli Cuál fue el objetivo De crear el canal Ya dijimos más o menos Pero el objetivo De crear el canal Es traer O traer un tipo De videos diferentes Esa fue más o menos La idea Porque no queríamos Traer algo que ya estuviera En YouTube Sino algo totalmente nuevo Creo que ese fue Uno de los objetivos principales Traer un contenido Totalmente Nuevo ¿Por qué solo graban Un video en cada pesca? Esto es algo Que quiero comentar amigos Y yo sé que hay Algunos canales Que en una sola pesca Graban 3, 4, 5, 6 videos Nosotros podríamos aquí Todos los días Grabar un video Si se pudiera Hacer un video diario Dos videos Pero ¿Qué pasa cuando uno Se pone a hacer Muchísimos videos para YouTube? Se pierde la calidad Se pierde ¿Cómo les podría decir? La esencia No sé Ya solo estar creando videos Por hacer Y tener más videos Y ganar más visitas Se pierde toda la calidad Yo prefiero que hagamos Un buen video En una pesca Editarlo Lo mejor que se pueda Y que ustedes lo disfruten Pero si todos los días O cada vez que salimos A hacer unos 3, 4 videos Como que ya no Para mi gusto Se pierde El sabor de los videos Ya solo se andan haciendo videos Por ganar más visitas Por tener más Suscriptores Y Ya al final La gente se aburre Así que para mi Prefiero hacer un buen video Que ustedes lo disfruten Y que pues La pasen bien Con un buen video Que les metamos Toda la gana del mundo Así que ahí estamos Espero que estén de lo mejor Nos veremos En una próxima aventura Espero haber contado Algo Algo amigos Aunque no pude contar todo Pero espero que Algo Algo Haya sido Hasta la próxima Bendiciones a todos Se les quiere mucho Gracias por estar activos Siempre en el canal No olviden dejar su like No olviden suscribirse Esa es la primera vez Que nos vieron Si llegaron hasta acá Y nos veremos Hasta la próxima Activen la campanita Bendiciones a todos Adiós Se quieren un abrazo Un abrazo ¿Ustedes un abrazo? Eso Muchachos Si quieren Gracias Gracias amigos Por acompañarnos Que Dios lo bendiga Amigos Muchas gracias Ya que sin sus inscripciones No hubiéramos logrado Esta bebé Que tenemos aquí Nuestros brazos Muchísimas gracias Que es parte de ustedes También amigos Gracias Gracias a todos los que nos vemos Gracias a todos los que nos vemos Nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.